Esto es un mensaje para los tabasqueños y tabasqueñas ante la presencia del frente frío número 10 que está próximo a tocar tierras por paraíso. TrollTap tiene las siguientes recomendaciones que fueron aprobadas después de las inundaciones de 2007 por las autoridades del Sistema Meteorológico Nacional. Estas recomendaciones serán explicadas por el experto en contingencias ambientales y lluvias atípicas, el licenciado Inundation. Tabasqueño y tabasqueñas, muy buenas noches. No quiero espantar a los amigos. Es momento de guardar la calma y de mantenernos todos tranquilos, pero alerta. Ante los sucesos meteorológicos de las últimas horas y las cosas que hemos visto que están pasando, muchos conocedores de este tema, meteorólogos, expertos en el ambiente y en el clima, han indicado que hay muchos factores que indican que los sucesos de hace 11 años se van a repetir. Principalmente el hecho de que Andrés Granera está por salir de la cárcel y que Evaristo Hernández nuevamente es presidente municipal. Esto ha hecho que prácticamente se alineen los astros para que todo indique que no va a llevar la verdad. O quizá no, ¿verdad? Pero viene mucha agua. Ante esta situación, lo mejor es hablar con las generaciones que quizá no vivieron esta tragedia y para aquellos que ya lo olvidaron, para recomendarles medidas para cuidarse, para protegerse. En caso de una emergencia, mañana con el frente frío que viene, por favor. Número uno, mete todo en nylon. Todo, 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 todo en nylon. En bolsa, pero todo, chau. Actas, documentos, papeles, billetes, monedas. Sobre todo, protección a la población más vulnerable. A adultos mayores y bebés, embólsalos, bien embolsaditos. Hay que seguir el consejo y sobre todo el ejemplo de nuestras autoridades, el señor don Arturo Núñez Jiménez y todas sus familias. Embólsalos todos, pero embólsalos todos, tal como ellos lo harían. Número dos, cuando empieces a ver que empieza a llover, convence a tu padre de hacer una muralla. Háganla, no muy alta, dos o tres tabiques de alto, una muralla que vaya de un lado al otro de la puerta, ¿verdad? Para que no se metan. Háganlo juntos, como familia. Junten sus manos. Los negros, sus manos negras. Los blancos, sus blancas manos. Y si ves que viene la mano del hombre cruel, cierra la muralla. Pero si ven que viene, la rosa o el clavel, abre la muralla. Ante el diente de la creciente, cierra la muralla. No va a servir con una verga, ¿verdad? Porque se va a meter el agua por el caño. Pero va a estar chingón cuando ves que viene el vergalazo de agua negra del baño y se emputa tu papá. Además, Chico Chaya en el cielo va a estar mero contento y orgulloso de nosotros. Número tres. Si ya ves que viene la creciente, que es inminente, que te vas a ir al agua, es momento de hacer lo contrario a lo que indica la lógica. Huye para Tamulte. Sí, señor. Ya lo sé. Está feísimo. Está sucio. Está lleno de maleantes. Venden droga a morir. Es desordenado. Pero es el punto más alto de la ciudad y es tu salvación. Quizá enferrado, pero jamás inundado. Y a mis amigos de Tamulte, llegado el momento, les invito a que no ataquen a estas personas que vienen huyendo de una situación peor. En cambio, aprovechen. Es la oportunidad para que empiecen a saquear ahorrera, los OXXO, los COXXO, todo lo que quieran. Tapa ustedes, coño. Háganle un boquetito y saquen esos productos que tanto necesitan. Su tinte de cabello, sus cartones de cerveza, sus cajas de cigarras. Esos productos de primera necesidad para tu comunidad. Tómalo. Al cabo, de todos modos te lo ibas a robar. Número cuatro. En el caso que andes huyendo de la creciente, que estés en la calle, lleva contigo siempre un billetito. De veinte o cincuenta, que son los billetes que no se mojan, que sobreviven al agua. No se te deshace. Saca un billete de estos y llévalo contigo. ¿Por qué esto? Porque ya fuera, desesperado, asustado, huyendo, no es difícil que te confundan con un hondureño. Así es, como lo dije la vez pasada, no somos tan distintos. Tú te podrás creer muy güero, muy acá, pero al final de cuentas, ya cuando estés ahí en tu situación de calle, eres igualito que cualquier centroamericano. Entonces, si te ven huyendo con cara de espantado, van a decir, hondureño, ¿qué vas a hacer? Saca tu billete, te aprende bien tu himno nacional, tu himno tabaco y una rolita de chicoche para que digan que este chavo se es de acá. Número cinco. En el caso de una huida en familia, es momento de tomar decisiones fuertes, decisiones a sangre fría. Hay que valorar quiénes realmente vale la pena salvar en estas situaciones. Adultos mayores, ancianos, de más de 45 años, va y con tu vida. Parientito, agradece que has llegado a este punto de la vida y que has visto este mundo del internet, del porno en un clic y del Uber Eats. Da gracias la vida y nos vemos. Gracias por haberme conocido. En el caso de la abuelita, yo sé que es difícil, pero es algo que se tiene que hacer. No cabe en el carro abuelita. Lo siento abuelita, no vas a caer. Abuelita, ¿sabes qué? Se me olvidó mi suéter y me va a dar la tos. Ándale, allá atrás. Rau. Huye y no voltea para atrás. No vuelve a ver. Abuelita está bien, coño. Ya está arrugadita. Imagínate cómo se va a poner cuando se moje. No la vas a querer ver así mejor. Es lo mejor. En el caso de bebés menores de un año, menos de 12 meses, la neta, para andarla arrullando, dándole pecho, cambiar pañales, achichiguarlo, allí en el albergue, enfrente de todo el mundo y que luego le caliente la cabeza y aguantar la pregunta ¿a quién se parece? Ahí el bebecito y todo eso, ni que por el niño Dios. La mera verdad, sale más barato y más fácil volver a hacer otro. una pizadita ahí en el ambiente del albergue y ya estuvo. En nueve meses, vida nueva, bebé nuevo. Eso sí, no soy tan culero como ustedes piensan. Son momentos duros, pero también son momentos de darle oportunidad a todos. A este bebé que no se sabe valer por sí mismo, le vamos a dar la oportunidad de que sobreviva y consiga una mejor vida que la que le podías ver tú en el albergue. Lo van a poner en una cesta, por supuesto, bien embolsadito de nylon y cerradita la bolsa para que no se moje el niño. Le meten su billete de 20 aquí para que no me le dinquen de fuera. Pone la cesta en la creciente del río y le dice adiós. En 20 años ese niño va a ser príncipe de Egipto y te va a sacar de pobre a ti y a toda tu familia. Es lo que nos conviene. Número 6 Cuidado con el dengue. Número 6 Necesitamos una nueva generación de soldados que lleven a cabo el plan de nuestro señor DN-3. Unos soldados hechos y derechos. Es por eso que invito a la población femenil a que vayan al campamento de soldados y le den lo que tengan que darles. Recibanlo como saben recibirlo. Eso sí, por favor, escojanos los soldados más guapos. Necesitamos tabasqueños también más guapos, la mera neta. Ahorita vieron cómo está cundido los cuartos años de primaria de puro chamaquito feo, puro chamaquito de 10 años de hace 10, 11 años que sucedió este asunto. Agarraron acá al soldado feísimo, manito. Fíjense ahorita más, tengan más, usen la experiencia. Soldado guapo de los altos, chelo, chelo de rancho, pero chelo al fin. Bigote mielero, ojo azul, fuerte, fornido, soldado guapo, por favor, ahí se lo encargo. Número 7, en caso de huir tempestivamente, no te detengas por bienes materiales que no puedes cargar. Lo que quepa en tu coche, lo que quepa en una maleta, no vale la pena regar tu vida por otra cosa. refrigerador, clima, pantalla, de todos modos, ya viene buen fin, y aunque no lloviera, te vas a volver a endeudar. Y ahora le compras otro después, qué puta madre. Por último, en caso que llueva, allá nos vemos, amigos. Nos vemos en la quinta de Grijalva, los voy a estar esperando ahí. Si llegas antes que yo, me guarda lugar en la cola de la despensa. Yo llevo la cetona y los algodones para despintarnos los deditos y cobrar dobles. Allá nos vemos. Ayú, duerman tranquilos, pero ten alerta. Esto fue un mensaje para los tabasqueños y tabasqueñas de Licenciado Inundation.